El Ministerio de Salud y Asistencia Social tiene contabilizados cinco fallecidos, los dos últimos registrados el sábado 22 de julio en Quiché, mientras que otros dos pacientes son de San Juan Zacatepeques y siguen hospitalizados por la misma causa. La cartera advirtió que aunque los afectados están siendo atendidos, en el caso de la intoxicación por consumo de hongos silvestres, pueden presentar complicaciones conforme avanza el tiempo. La cartera reiteró el aviso que emitió desde junio de 2023, en el que hizo una alerta para evitar el consumo, pero nuevamente hace énfasis en que la principal recomendación es que no es el momento para recolectar ningún hongo silvestre. En este caso, los hongos silvestres se reproducen en las zonas boscosas debido a la temperatura y humedad. Aunque son utilizados para consumo humano, existe el riesgo que sean tóxicos o venenosos, los cuales se confunden con especies comestibles. Por ello, se hizo un llamado para evitar el consumo de setas, pues hasta octubre, la posibilidad que estos sean hongos venenosos son mayores. Ante la recolección de hongos silvestres para el consumo y venta libre, el Departamento de Epidemiología alertó a los servicios de salud pública y privada para que se realicen según su competencia las siguientes acciones. Identificar comunidades en riesgo para monitoreo de especies en venta como lugares frecuentes de recolección y consumo de hongos silvestres, localidades donde proliferen hongos silvestres y zonas de venta de hongo como mercados, carreteras, entre otros. La recolección de hongos deberá ser exclusivamente para personas que tengan conocimiento de diferenciar hongos comestibles de los venenosos. Evitar la recolección de hongos y que esta práctica sea realizada por niños. Evitar el consumo de especies de hongos silvestres no conocidos. No almacenar especies venenosas junto a comestibles. Consumir los hongos lo antes posible tras su recolección, ya que se deterioran rápidamente, asegurándose previamente que no son tóxicos ni venenosos.